En este vídeo, te mostraré cómo puedes cambiar tu nombre de usuario de Discord después de la nueva actualización. Bien, entonces Discord ha realizado algunos cambios en los nombres de usuario de la plataforma. En lugar de tener su nombre de usuario y luego esa cadena de números, ahora solo tiene un nombre de usuario normal similar al que encontraría en algo como Instagram. Bien, así que después de la actualización, si ha actualizado su aplicación Discord a la última versión y luego la abre, puede aparecer esa ventana emergente que dice que debe cambiar su nombre de usuario. Bien, si aparece esa ventana emergente, puede seguir los pasos que le muestra la ventana emergente. Todo lo que tiene que hacer es seleccionar un nuevo nombre de usuario o simplemente usar el mismo nombre de usuario que estaba usando, de acuerdo. O si no tiene esa ventana emergente, puede tocar el ícono de su perfil en la esquina inferior derecha. Entonces solo quieres tocar los perfiles. Bien, está justo allí. Una vez que toque los perfiles, puede ver el nombre para mostrar allí mismo. Entonces, todo lo que necesita hacer en esta sección aquí es elegir su nombre para mostrar. De acuerdo, entonces puedes cambiarlo por uno nuevo o puedes deshacerte de eso. Así que lo tocas eso, dice originalmente conocido como STVP8 con esos números. Bien, entonces se han deshecho de los números y ahora se ve así. Bien, así que si no ves la ventana emergente, entonces simplemente ve a tu perfil y cambia tu nombre de usuario. Bien. Y luego te aseguras de guardar eso. Bien, así que toca guardar en la parte superior derecha que hay, el botón justo allí, y luego estarás listo para comenzar. Entonces puedes volver atrás y continuar usando Discord tal como lo estabas. Entonces, si esto te ayudó, deja caer un me gusta en este vídeo y te veré en el próximo.